Hola mis furis, ¿cómo están? Les quiero compartir en este video el retiro de gel semipermanente que le voy a estar haciendo a mi clienta para posteriormente hacerle cambio de diseño. Como ven yo ya estoy preparada, comienzo con mi drill, estoy utilizando esta punta de cerámica que es de seguridad, es de un grano medio y el drill lo estoy utilizando entre 10.000 y 13.000 revoluciones, ¿ok? Y obviamente estoy utilizando, ay ya ven, o sea me creo mucho, el extractor de polvo de Exotic Nails, este es inalámbrico, fue un regalazo que me hicieron mis amigas de Pretty Cute Nails y todavía les queda uno. A mí me fascina porque no me gusta tener en mi mesita de trabajo tanto cablerío, o sea me gusta todo lo más inalámbrico posible, entonces tengo mi extractor de polvo, tengo mi drill también, que como puedes ver pues también es de Exotic, y es inalámbrico, entonces me facilita demasiado el que yo termine inmediatamente de hacer mis retiros o hacer mi limado y luego guardo todo y aquí no pasó nada. Y el extractor pues funciona padrísimo, me han preguntado que qué tal, si lo sigo recomendando ampliamente, me gusta muchísimo y pues aquí lo estoy utilizando. Yo te explico lo que estuve haciendo, te dejé en cámara real, en tiempo real, el retiro de la uña, el dedo meñique, pero aquí pues sí le adelanté un poquito para que no durara tanto el video. Pero si te fijas yo voy moviendo constantemente mi bit o mi punta de lugar, si tú la dejas en un mismo lugar, la clienta va a comenzar a sentir súper calentito por la fricción que está haciendo, dadas las revoluciones a las que está mi punta girando y al mismo tiempo pues obviamente voy posicionando el dedito justo en los espacios que tiene mi extractor de polvo para que todo el exceso de polvito se vaya por ahí, no me quede nada en mi mesita de trabajo y obviamente yo no estoy inhalando todo esto. Claro, cabe mencionar que yo siempre utilizo un cubrebocas al momento de estar limando para tratar de proteger mis pulmoncitos lo más posible. Entonces te digo, el limado realmente fue muy rápido, obviamente con esas puntas no puedes limar la uña natural y lo hago a una revolución media porque no es necesario, como es gel semipermanente es poquito realmente lo que voy a limar, no ejerzo presión tampoco y tú puedes hacerlo de esta manera o si te sientas más cómoda utilizando acetona pura o algún otro removedor, adelante. Yo en esta ocasión te lo quise mostrar de esta manera porque en videos anteriores les he compartido cómo hago el retiro con acetona pura. Bueno, ya después de aquí pues yo estuve haciendo el retiro de gel de todas las uñitas y luego aquí voy a preparar la uña natural. Realmente el limado les digo es muy por encima, yo estoy utilizando un barril de un grano 240, es súper suavecito, no ejerzo presión, no paso más de dos veces por la placa unguial, me aseguro de no lastimar la uña para dejarla resistente y cuando mi clienta se quiera retirar el gel semipermanente su uña quede intacta. Entonces lo paso, utilizo la velocidad más mínima, o sea le pongo literal en el 1 y así tal cual comienzo a limar. Y pues me ayudo también para las partecitas en donde todavía queda un poquito de residuo del semipermanente anterior, pues poderlo retirar. Ya después de aquí chicas, pongo mis preparadores, ya sabes que utilizo un deshidratador y luego pongo mi primer y después coloco mi base coat. Ok, meto color a la lámpara 60 segundos y una vez que sale voy a poner mi gel de color, que en esta ocasión estamos utilizando un lilita que es magnético. Está preciosísimo, de verdad mi clienta se fue encantadísima, le gustó muchísimo el resultado y a mí últimamente el estar utilizando este tipo de geles me fascina demasiado. Vean aquí como yo lo coloco y sin curarlo en lámpara, voy jugando con el movimiento de los magnetos que trae el gel, voy pasando mi imán. Es un imán que te venden en distribuidoras donde vendan productos para uñas. Ya saben que yo les recomiendo muchísimo la tienda de Precute Nails porque hacen envíos a toda la República Mexicana y tienen su sucursal en Guadalupe Nuevo León. Entonces ya que yo lo tengo listo, ya lo acomodé, como yo lo quiero el diseño y demás, porque aquí le puedes dar el movimiento que más te guste. Ya que lo tengo listo, me lo llevo a la lámpara y lo pongo a curar por 60 segundos. Una vez que sale, tú tienes dos opciones, lo puedes dejar así tal cual, si lo quieres así como que más naturalito, como que no esté tan potente o le puedes dar una segunda capa. A mi clienta así le gustó como se veía porque se veía súper naturalito, muy tenue pero se alcanzaba a notar súper bonito el efecto y el tono obviamente lilita. Entonces con esa capa fue suficiente. Ya que salió de la lámpara, como viste, estoy utilizando un liner y con ayuda de estos geles que son los VIP Diamond, también de Exotic. El gel magnético que estoy utilizando es de Born Pretty y te decía, con el VIP le di ahí como que nada más le pinté tantito la mitad de la uña cercano a la lúnula. Fue así como si estuviera haciendo una comilla y listo, eso únicamente para un toquecito más de brillo porque en esta ocasión no quisimos nada de cristalitos y la verdad es que el brillo nos encanta. Después me metí a la lámpara, la manita, para secar ese gel que es como un gel painting pero trae glitter, está preciosísimo. Y cuando sale aquí ya estoy poniendo mi top coat. Me sale un poquito de enfoque pero estoy poniendo top coat, tengo mucho cuidado de limpiar la piel en dado caso de que haya tocado un poquitín. Como quiera yo siempre me aseguro de limpiar alrededor de la pielecita para asegurarme que quedó limpiecita. Y obviamente siempre si se te llega a pegar alguna pelucita porque desafortunadamente ahorita ya saben que la calidad del aire pues no es precisamente la mejor. Entonces hay mucho polvo, hay mucha pelucita en el aire, entonces es muy probable que se le llegue a pegar una que otra. Por eso a mí me gusta antes de curar en lámpara ver bien toda la uñita, ver bien la pielecita alrededor y todo esto. De que no haya nada que yo no quiera que lleve mi sed. Aquí pues aquí se alcanza a ver un poquito más pero realmente pues te digo el esmaltado te lo estuve mostrando es prácticamente lo mismo. Es top coat, meto a curar en la lámpara y una vez que sale me espero de 15 a 20 segundos para poder aplicar mi aceite de cutícula. Acuérdate de no tocar la uña porque si no se te va a estar opacando. Y así como quedó el resultado te voy a dejar también un pequeño clip para que veas y es que este efecto brilla preciosísimo. Si te gustó este video regálame un like, suscríbete a mi canal también y sigue pendiente de mis redes sociales porque vienen muchas sorpresas. Bye.